jaja está un poco incómodo de vista cambiando jugo de posición dale espero que ahora sí vaya bien estigua la internet tow Qué contento está el canalla, estoy seguro de que pueden notar lo mucho que le gustan los Pokémon. Es más, Irakitaura se está ansioso por emprender su propio recorrido en su lado. ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¿Que le fuera el Pilla Pilla? No creo que puede ganar contra este viejo Kakuna. A ver, Pokémon. Voy a cambiar a Azucallitos, lo voy a meter para acá arriba. Dale. Bueno, hasta el momento me están dando bien el OBS, que es una buena señala. Estás haciendo recorrido insular, ¿verdad? Pues a ver si puedes superar esta prueba. Me atiria toda una modelo como yo. El modelo Adriana te desafía. No me acuerdo de qué es. ¿De qué tipo es? Eh, a ver. No, con un colmillo ígneo. Mmm. Vamos a jugar entonces. Dale. Ahí está. No se había subido el nivel 13. Voy a abrir el golpe de furia. Veamos que puedo olvidar. Eh, malicioso, obviamente. La modelo Adriana te... se va. Wow, visto lo visto, eres capaz de subir a cualquier prueba. Y gané mucha plata. Avante toda máquina, motores preescolares. El preescolar Pablito te desafía. Liliclum, ¿es fantasma o no? Pero si, creo que es tipo fantasma. Tornado. Y vamos con asfos. Dole. Bueno, subí al nivel 12. Uy, creo que he gripado. Gané muy poca plata. Creo que aquí hay. ¿Qué será esto? Me alegro que mi hijo ha ayudado a ver el mundo. Pero no me gusta la forma en que se despidió. Bueno, cuando vuelva se va a enterar de lo que es bueno a base de combates Pokémon. Ya. Bueno, me da como si la camas no se hubiese usado desde hace un tiempo. ¡Vamos! 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 Ha despegado la domicilina con cuidado y la he guardado en la bolsa. Tiene 5 dominicinde total. ahora algo por acá o no? una zanagon aquí cerca hay un cementerio donde descansan pokémon y al que acuden muchos entrenadores para guardar a sus seres queridos vamos a ver que va que más me sale una cojita tipo de lucha a ver bolsa vamos a poner una zona con una super bolsa dale voy a ver que le he hecho poner un mote te lo voy a poner no sé qué mierda ponerle esto va a sonar no es que va a sonar muy pesado si ya dale no más dale es lo único que se me ocurrió este quiere pelear ah no con este ya peleé dale aquí dice bienvenido a mi precioso hotel como ves esta situación prácticamente en la primera linea para allá este es un hacha que tiene los viendantes para que así yo pueda seducirlos con la vista del mar que tenemos nos ha ido tan bien que no hay mal que por bien 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 no venga pero si tienes una porque te daré unas nido bolsa dan muchas cosas aquí en este juego para mí de vuelta será más fácil capturar los pokemon más débil realmente ayuda los malas salas para la boca no no se puede el peinado está perfecto pero quizás debería retocar en el maquillaje para realizar los proyectos insular necesitarás la ayuda de todo tipo de bokehman ahora tengo que ir para allá pero sé que crawler no quiere dejarte que avances por aquí de hecho de la impresión de que te quiere llevar más bien hacia el otro lado del modelo bueno donde quiere entonces ya que pasó mira la playa que se extiende ante ti se llama playa big wave no dudes en ir a echarle un vistazo porque en ella habitan porque muy interesante por cierto este acceso a la playa lo hicimos nosotros mismos trawler y un servidor al hola coleguita soy el primer surfista que te has encontrado en tu recorrido insular el surfista jake te deshacía y Ehhh, colmillo ignio ¿Demole con colmillo ignio nada más? Super eficaz... Oh mira tu! Hola Nico, ¿Como estas? para dominar el surf hay que surfear y si te sale mal y te caes en paciencia y no te surfees gane plata valla big wave acá pregunto si se podrá atrapar, me darán alguna caña de pescada o no sé voy a caer en la playa que se puede hacer Valla big wave Bienvenido a la playa big wave, el lugar ideal para disfrutar el surf o mountain el surf o mountain, como su propio nombre indica, es una actividad que consiste en subirse a un maintain para practicar sobre tomar las olas es una auténtica gozada aunque los jóvenes de tu edad que quieren iniciar en esta disciplina necesitan estar un poco más preparados no es un deporte en el que se pueda tomar la vela, ¿sabes? ¿qué tal si volvés cuando seas un poco más fuerte estaré esperando a ser su regreso? o de hecho de otra forma te recibiré con la salé la boleta se ve todo, bla bla buenas, quieren enseñar un bombi a cambio de pb ya, dale buenas grabura grabura de ciencia y acumulas que eres de los que deben hablar ahora, bueno vamos los pb, la gente lo llama punto de batalla pero a mí me gustaba más mi nombre eh, ¿qué pasa? debemos coger alguna ola que hoy lo conseguimos y fijo que mola los del team school que hacéis aquí sabéis que de buena tinta que no os está permitido social aquí viene eso es que no os fiáis de la peña aquí no, es más bien que que de qué siempre que montáis hablamos de Mantine os ponéis a hacer esos movimientos a cerrar su poder guardáis el equilibrio y termináis tragando agua salada de puñado este bailecito es nuestra seña de identidad esta es salada si crees que lo vamos a cambiarlo no le hagas caso, bro bah, pasamos de que nos des una lección y ahora si flipas uno no lo hace en acción socorro que alguien me ayude que estos dos son capaces de hacerle daño a Mantine vamos a salvar a la bella doncella mira, están rapeándole el Mantine eh, tú ¿qué estás mirando? date el piro espera tu careto me suena ahora que te miro si es que la otra vez nos tomaste el pelo pues hoy vas a acabar aslándote por el suelo serlo del team esculte de sofia droga no si le quita ya no 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 pensé que iba que quitar tanto ya no no vaya cuadro mis pokemon y me orgullo por los suelos, gane mucha plata vaya con el chaval, si que tiene gancho, nos ha dado hasta en el carnet de incidad, menuda mala onda, vamos a ofrecer a Liam para echarnos unas rezas ya te digo tío, la cueva de Sotobosque está aquí, al lado, vayamos a darle la frase a ese shalao, eh tu, la próxima vez que te veamos te vas a enterar de lo que vale un peine, por dios estos tipos, muchas gracias por ayudar a Mantine a saber que habría hecho con él esos crafts, como voy, como veo que estás haciendo recorrido insular, te voy a entregar algo útil, has obtenido agua fresca esto es lo que acaba de obtener en el bolsillo, para subirse al lomo de un Mantine y disfrutar de la emoción de Sotobosque, ha de pasar primero la prueba de Liam y a continuación contar con el reconocimiento del Khaunaga Udang, he visto lo bien que te la has apañado contra esos dos indeseables, seguro que no te costará mucho ahora toca la prueba, pero lo que voy a hacer eso sí, va a ser guardarla y continuar un poco más mirar fijamente, mirarlo fijamente el Mukute mira fijamente mirar a la derecha esta es el 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 ¡Suscríbete al canal! Adraparlo Alejarse Para la derecha, a ver Mirarlo fijamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la blanca? No 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 les salen enseguida las agrobachas en la superficie de surf, como una servidora acaban teniendo mucho tiempo libres. Tiene un carácter muy tranquilo, tanto que ni se inmutan, se le siente los cabalgados, o los remorais y se le pegan. Ya, yo creo que voy a dejarlo hasta acá, estoy con mucha caída de FPS. Voy a ver como la hace aquí, así que voy a seguir en un ratito más, ya pues, chau.